Bueno, acá recorriendo el Parque 3 de Febrero estamos cerca del Monumento a Sarmiento, el Caserón de Rosas, donde estaba el Caserón de Rosas, y tenemos una duda, ¿por qué el gobierno de la ciudad puso una fotografía de la Plaza de Mayo? Explicándonos cuáles fueron las remodelaciones de la Plaza de Mayo cuando estamos en el Parque 3 de Febrero. ¿Se habrán confundido? ¿Habrá alguna razón? Nos intriga, ¿no? Que nos puedan explicar por qué hay un cartel explicativo de la Plaza de Mayo en pleno Parque 3 de Febrero.